Automovilistas tienen duda por el uso de varias gasolinas, porque deben provocar un daño. Bueno, no la afecta, sino que hay una deficiencia en la combustión, porque se modifica el octanaje. Hace años había el gasolenext, por ejemplo, de un octanaje 90. Entonces han bajado ahora a un octanaje más bajo, porque los motores son de mayor compresión. Es todo relativo. De hecho, no perjudica nada, pero sí baja la capacidad. A resumidas cuentas, no afecta a la combustión. Bueno, es que antes eran de carburador y ahora son inyectores. La inyección es a través de un inyector que la pulveriza en la cámara de combustión. Y con el carburador es una absorción a través de destrucción. Algunos vehículos funcionan por costumbre, con gasolina magna, la verde, y otros con la roja, la premium. Según los expertos, la gasolina verde se utilizaba en modelos menores al año 2000, y la premium para modelos más recientes. Hay un metanol que están usando, que es un producto de una fermentación. Ya son revolturas que se hacen, pero creo que lo ideal es cada cosa en su lugar. La gente puede comprar cualquier gasolina y no dañará el funcionamiento del motor al suministrar gasolina con varios octanajes. Solo ocasiona un mejor arranque con la premium. Con imágenes de Yami López, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.